Me dejó Me dejó entre mi ventana Recostándose en mi almohada Iluminando y dando calma A la lluvia que en mi vida habitó El cielo y el mar Ternura y sinceridad Fuiste más para mí que vivir Desde el día que te conocí Alegre en tempestad La razón para amar Vi mi tiempo correr al revés Fui un niño a tu lado otra vez Me dejó Jardín de rosas en desierto Una historia y su recuerdo Noche clara que a lo lejos Reflejó una esperanza de amor Y soy yo El que grita y desespera En el cielo de tu ausencia Pido a Dios que me devuelva Tu sonrisa y tu calor El cielo y el mar Ternura y sinceridad Fuiste más para mí que vivir Desde el día en que te conocí Alegre en tempestad Alegre en tempestad La razón para amar Vi mi tiempo correr al revés Fui un niño a tu lado otra vez Música Mi cielo y mi mar Ternura Ternura y sinceridad Fuiste más Fuiste más para mí que vivir Desde el día en que te conocí Alegre en tempestad Mi razón para amar Mi razón para amar Convertiste el desprecio en amor Mi tristeza en una ilusión 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 Gracias por ver el video.